Más personas que todavía no me conocen y si queréis por casualidad por este canal Me presento, me llamo Sweetin Alaba Y desde Vinces París Chiquito Hoy vamos a reaccionar a Kenny Aos Todo My Love Este video me lo pidió mucho mi compañera porque me estaba diciendo que no le estaba prestando atención Pero aquí estamos con esta reacción por pedido de mi compañera Que me lo pidió tanto Pero bueno, antes de comenzar Igual vamos con los saluditos de este canal Un saludito para Alex Cacuango Para Edgar Alejandro Para Marcos Lescano Para Laurita Rd, saluditos Para Axel Mendoza Y un saludo muy especial Para Jenny Music Entonces sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar Si alguna vez tuve que te quería Perdóname, perdóname lo tonta que fui Todo esto que salió el boom con, ya saben quiénes, una explosión O sea, fue tendencia muy rápido Kenia Y bueno, ha trabajado muchísimo y se ha dado su lugar De tantas críticas, de tanta negatividad en las redes sociales Ella salió adelante con su canal de YouTube Con su música Porque anteriormente decían que ella no cantaba Pero saben qué, en este mundo musical Tú lo que debes tener es aprendizaje Muchísimo Yo admiro a las personas que estudian para esto Pero se ve el trabajo que ella hace todos los días Como se está diciendo Ella compone sus canciones Es increíble esta mujer, en serio La admiro muchísimo Y creo que tiene mi edad 22, 21 años Por ahí La admiro, o sea Yo admiro a esta mujer Muchísimo No hay nada que decir de este video Me gusta, me gusta como ella los da todo Me gusta su outfit Los colores saben que son muy cálidos Tirando un poquito fríos también Y me gusta, me gusta mucho este concepto Entonces vamos a seguir escuchando esta canción Voy y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé de ocultar Todo my love Todo my love Ok, ok Ahorita que estamos Con esta energía Con esta buena vibra Men hay algo aquí muy bonito Que es la comunidad LGBT Que a veces nos cuesta abrernos también Y acepto a la gente Porque ya hoy en día se están abriendo más Y más personas Más gente está cantando sobre esto Porque no es nada No es nada malo Son gustos diferentes Eras diferentes Entonces tenemos que aceptar a todas las personas Tal como son Y me gusta Me gusta que Trata esta la canción Yo no quiero ocultar Todo my love Todo my love Soñé que no me querías Menos mal Fue una pesadilla Ando pa'l carajo el dinero Pero lo que quiero Es amor del bueno Bueno Todavía no es tarde Para recuperarte Regresé pa' buscarte Que esté conmigo Y nunca soltarte Ok Kenia Que guapa Que diva se la ve O sea Me encanta Como lo da Con muchos Me encanta la diversidad En este video Como combina los colores Blanco, negro Cálidos, fríos No le da nada mal E incluso Se ve súper bien El video Fue muy larga la espera Pero el amor sabe la manera Vente conmigo toda la noche Que nos alumbra la luna llena Y no hacerte sentir Lo que nunca sentiste amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ok Ok Esto es Too much Y bueno Me encanta Me encanta Que Kenia Está avanzando en la música Y me encanta la evolución Porque Si he visto Un cambio en su voz De lo que era antes Se nota el esfuerzo El trabajo La educación Porque es como Es una educación más Como todo Entonces Mis respetos para ella Muy Muy chévere Muy bonito El video Todo Me encanta Ya no hay duda Yo te quiero A ti A ti Por ti Yo corro Voy Y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Me cansé De ocultar Toda my love Toda my love Toda my love Toda my love Ya no quiero ocultar Toda my love Toda my love Toda my love Quiero hacerte sentir Lo que nunca sentiste amor Que no voy a ocultar Nunca más Lo que tenemos los dos Ya no hay duda Yo te quiero A ti A ti Por ti Yo corro Voy Y vengo amor Tú y yo juntos Los dos No importa el resto Ok 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 Kenia Lo das increíble Me encantó la canción Muy romanticona Muy de dedicarla Me gusta que es Una canción para dedicar A esa persona favorita No importa que no sea De la comunidad LGBT Pero siente ese sentimiento Por esa persona Tanto hombre Como mujer Entonces Hombre lo ha hecho Increíble En todos los géneros Urbano Pop Estas canciones Pop románticas Que le da también Un momento increíble Entonces Vamos a terminar De escuchar A nuestra bella Keniaos Entonces Sonny está haciendo Un buen trabajo Con Kenia Porque lo da Sumamente increíble Esta mujer Es una Top Me encanta Me encanta Su trabajo La dedicación Que le mete a todo Bueno chicos Gracias Si se han quedado Aquí En serio Eso me agrada Muchísimo Si ustedes Quieren escuchar Más canciones De ella Pueden ponerme En los comentarios Que con mucho gusto Lo voy a hacer No solo de ella Sino de todas Las artistas Que ustedes quieran Escuchar En este canal Si todavía No está Suscrito Que esperas Anda y suscríbete Aquí abajito En el botón De suscribirse Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Que yo subo Todos los lunes Miércoles Y viernes A las 8 de la noche Hora Ecuador Y también estoy subiendo Los jueves Entonces así Pendientes chicos Entonces para que no se pierdan Ninguno de los videos Por aquí voy a dejar Los últimos videos Que he subido Para que se pongan Al día Por aquí abajo También voy a dejar Mis redes sociales Para que me vayan A seguir A TikTok Y a Instagram Vayan y síganme Desde chicas Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En un próximo video Bye Bye